Patrimonio Cultural, lunes 23 de agosto. Señores congresistas, Flores Ramírez. Presente. Muchas gracias, congresista. Señor congresista, Javier Padilla Romero. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, congresista Padilla. Señor congresista, Eduardo Castillo Rivas. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, congresista. Señora congresista María del Pilar Cordero Jontay. Presente, buenas tardes. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, congresista. Se registra su asistencia. Buenas tardes. Señora congresista Mary Infantes Castañeda. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Señora congresista Mary Infantes Castañeda. Continuamos. Señor congresista, pasión Dávila Atanasio. Presente. Buenas tardes, con todos. Gracias. Señor congresista Wilson Quispe Mamani. Señora congresista Yanet Rivas Chacara. Señora congresista Jacqueline Ugarte Mamani. Presente. Gracias. Gracias. Señor congresista Jorge Flores Ancachi. Gracias. Presente. Gracias congresista Flores. Congresista Hilda Portero López. Congresista George Málaga Trillo. Presente. Muchas gracias. Congresista Azucel Paredes Piqué. Presente. Gracias. Señor congresista Alejandro Cabero Alba. Presente. Gracias, señor congresista. Señor congresista José Elías Ábalos. Señora congresista Sheryl Trigoso Reategui. Congresista Trigoso Reategui. Presente. Muchísimas gracias, congresista. La plataforma si se encuentran presentes los congresistas accesitarios, que paso a detallar. Congresista Miguel Ana Cixia. Congresista Muñante Barrios. Congresista Cordero Jontay Luis Gustavo. Congresista Moyano Delgado Marta. Congresista González Delgado Diana. No se ha registrado la asistencia de congresistas miembros accesitarios. Congresista Wilson. Quince. Enumán y presente. Perdón. Asistencia del congresista. Permítame. Por favor, Wilson Roosevelt Kispe Mamani. Congresista Wilson Roosevelt Kispe Mamani. Así es. Hola, el registro de asistencia de doce señores parlamentarios, siendo vuestro quórum, señor presidente, de nueve, no habiéndose presentado hasta el momento ninguna licencia, cuenta usted con el quórum reglamentario para dar inicio a la presente sesión. Antes, antes de todo, voy a pedirle disculpas. Hay una construcción al costado donde me encuentro, por ello es el ruido, que lamento, colegas parlamentarios, pero esta sesión hay que llevarlo adelante. Siendo las tres y diecisiete horas del lunes veintitrés de agosto del dos mil veintiuno, habiéndose verificado el quórum reglamentario, se da inicio a la primera sesión ordinaria de la comisión correspondiente al periodo anual de sesiones del dos mil veintiuno al dos mil veintidós. Vamos a pasar en primer lugar a la estación de aprobación del acta. Habiéndose cumplido con remitir el acta a sus respectivos correos electrónicos, así como haberla incorporado como archivo de la presente sesión virtual, se procede con votación del acta correspondiente a la sesión de elección de mesa directiva e instalación de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. Señora secretaria técnica, a la votación, por favor. Gracias. Señores congresistas, en votación el acta de la agenda del día de hoy. Congresista Flores Ramírez. Congresista Flores Ramírez. Congresista Javier Padilla. Javier Padilla, a favor. Gracias. Congresista Eduardo Castillo. Eduardo Castillo, a favor. Gracias. Congresista María del Pilar Cordero. Congresista Cordero, a favor. Gracias. Congresista Cordero, a favor. Gracias. Congresista Cordero, a favor. Sí. Se registra su voto, a favor, señora congresista. A favor. A favor. Pasión Dávila. Gracias. Congresista Wilson Quispe. Congresista Wilson Quispe, a favor. Gracias. Congresista Jacqueline Ugarte. A favor. Congresista Jorge Flores. Congresista Jorge Flores, a favor. Congresista Eduard Málaga. A favor. Congresista Azucel Paredes. A favor. Congresista Alejandro Cabero. A favor. Congresista Trigoso Reatelli. Congresista Trigoso Reatelli, a favor. Muchas gracias. Habiéndose registrado doce votos a favor, cero abstenciones, cero votos en contra, el acta ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, señora secretaria técnica. Ahora vamos a pasar al segundo punto de informes, en la cual le pido, por favor, señora secretaria técnica, que dé lectura a usted a los documentos que han llegado y concernientes a esta sesión. De lectura, por favor, señora secretaria técnica, a los documentos que han llegado a nuestra comisión en esta parte de informes. ¿Cómo no, señor congresista? En el documento del acta aprobó el acuerdo 19-2021-2022-Consejo CR, cuya copia adjunta, mediante el cual se define el tratamiento de los instrumentos parlamentarios del periodo parlamentario 2016-2021. Atentamente, oficial mayor. El documento del acuerdo consta adjunto en la presente sesión como un archivo, asimismo ha sido remitido a sus correos electrónicos. El texto consta de cuatro páginas y se refiere al tratamiento de los instrumentos parlamentarios del periodo parlamentario 2016-2021, el archivo de iniciativas legislativas, el tratamiento de la actualización de las iniciativas legislativas, el tratamiento de iniciativas legislativas distinto al Congreso, el tratamiento de iniciativas legislativas ciudadanas, el tratamiento de las denuncias constitucionales y el tratamiento de las investigaciones parlamentarias e informes de comisiones españolas. Congresista presidente, ¿se le consulta si se procede a la lectura íntegra de las cuatro páginas o espero su indicación? Bueno, en este caso creo que es suficiente con la mención que ha hecho usted, son los documentos que han llegado y vamos a pasar ahora al tercer punto de nuestra sesión, que es a la de pedido. Señor presidente, pido la palabra, por favor, indique hace un momentito con la manito. Bien, colega congresista, indica usted su nombre y participe por favor, adelante. Sí, muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Yo quisiera en esta sección de informes ponerles al tanto que el día sábado, antes de ayer, tuve un encuentro o participé del primer encuentro de consejeros regionales, alcaldes provinciales, comunidades… Se perdió el audio. Sí, perdón. Sí, ¿se me escucha? Sí, la escuchamos, por favor. Adelante. A ver, parece que… Trata de simple repetir porque se fue un pedazo con el audio. Ya, ok, ok. Estamos en la sección de informes y lo que estoy haciendo es ponerles al tanto que participé del primer encuentro de consejeros regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, representantes de comunidades campesinas de las provincias de Lima, o Lima provincias. En este caso fue en Chancay. Estuvo presente el ministro de Cultura, el doctor Ciro Galvez, y autoridades regionales, o de la región, mejor dicho. Como miembro titular de esta comisión hice las coordinaciones con las personas mencionadas para realizar un trabajo en conjunto entre la Comisión de Cultura y el Ministerio de Cultura, a fin de dar mayor fortalecimiento al preservar el patrimonio cultural, bueno, trabajar las principales necesidades culturales que hay, pues, en este momento, ¿no? Dar la reivindicación de las diferentes comunidades campesinas, indígenas, etcétera. Entonces, hago este conocimiento de ustedes, que fue una reunión bastante fructífera, hablamos varios temas relacionados a cultura, y lo que queda como resultado de esto es la buena disposición de parte del ministro de Cultura para trabajar en conjunto, asimismo, con la viceministra del patrimonio cultural, que es un presidente también, ¿no? He hecho que yo saludo muchísimo la buena disposición del ministro de Cultura. Eso es lo que tengo que informar hasta el momento. Muchas gracias. Presidente, la palabra. Muchas gracias a usted, congresista Padilla Romero. Tiene usted la palabra, colega Ugarte. Bien, muchas gracias, señor presidente, compañeros, congresistas de este equipo. Primeramente, para poder darle a conocer mi petición es, de acuerdo a la constitución política del Perú, ¿no? Se establece que la descentralización es una forma de organización democrática y que constituye una política permanente del Estado, que es obligatoria, ¿no? Como sabemos, señor presidente y colegas, el proceso de descentralización que se realiza en esta etapa y en forma progresiva para poder transferir competencias y funciones y recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales, de acuerdo a la ley, ¿no? Establecida en la 27.783, ley de las bases de la descentralización, ¿no? Propongo, ¿no? Que la misma se disponga la descentralización, ¿no? Que tiene por finalidad, ¿no? El desarrollo integral armónico, sostenible y de país, buscando también el equilibrio de ejercicio del poder por parte de tres niveles. Para ello, como congresista que somos, entonces voy a leer, por ejemplo, las situaciones que voy a dar a conocer más que todo, el patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial, creación cultural y contemporánea y artes vivas, gestión cultural e industrial e industrias culturales, pluralidad, etnia y cultura de la nación. En ese sentido, señor presidente, dado estas jurisdicciones, no pido que las direcciones desconcentradas de cultura, más que todo en la región Cusco, a la cual yo represento, se realice o se constituya una mesa de trabajo para impulsar esta importante descentralización en el sector cultura. ¿Por qué? Hemos visto que la pandemia ha golpeado fuertemente en la región Cusco lo que es el turismo y cultura y necesitamos realizar un trabajo urgente y orgánico con nuestras autoridades para poder reactivadas para poder reactivar la economía en esta importante región sabiendo que es la maravilla del mundo como es Machu Picchu y a las cuales necesita esta atención importante y urgente y que pueda servir como piloto para que en un mediano plazo más pueda seguir esta experiencia, esta descentralización en Cusco y que Cusco, señor presidente, pues que sabemos Cusco es un referente nacional, internacional, por lo que resulta necesario fortalecer en dicho departamento aspectos referidos a la cultura y el patrimonio cultural, pero una descentralización entrelazando con el sector del turismo. Por ello, en el marco de la reactivación económica del COVID-19, convocándonos al gobernador regional del Cusco, a la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, a los especialistas en esta materia y en esta mesa de trabajo, ¿para qué? Para poder impulsar la descentralización del sector cultura en el departamento del Cusco. Es importante esta descentralización, puesto va a permitir que tanto el centralismo limeño, que durante años prácticamente no se ha visto con transparencia el trabajo en la región Cusco, va a permitir impulsar y desarrollar esta importante región. Hemos visto, somos conocedores como de la región Cusco que soy, todo lo que se recauda, por ejemplo, por el turismo, se centraliza en Lima y para la región Cusco ya no queda un porcentaje considerable para que puedan mejorar, por ejemplo, los lugares turísticos. Entonces, hay mucho trabajo que hacer en la región Cusco y por eso propongo esta mesa de trabajo para poder impulsar esta descentralización en la región Cusco. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, colega Ugarte, gracias por participar. Este pedido vamos a canalizar y vamos a comunicarnos con su despacho a través de los asesores. Estaríamos ya, en tal caso, en la sección de pedidos, en la cual están participando y están pidiendo y de tal manera que tenemos ahora la participación del congresista Castillo. Doctor Labrantez, por favor. Presidente, congresista Eduardo Castillo. Adelante, congresista Castillo. Lo escuchamos. Sí, gracias, gracias, presidente. Sí, dentro de la sección de pedidos, por favor, voy a, estoy cruzando un documento a la comisión, específicamente a usted, presidente, para, de inmediato, como comisión y como Congreso de la República, citar al ministro de Cultura, el señor Galvez, por estas denuncias periodísticas, donde le reportan a él 19 denuncias que registra desde el año 2001, denuncias que están en diferentes regiones del Perú, en Ayacucho, en Lima, en Junín, en Pasco, y hay siete de ellas que se encuentran en investigación en el Ministerio Público. Yo creo que es vital para este sector tan importante que el señor Galvez venga, explique, aclare esta situación. Y eso era lo que quería solicitar, presidente. Bien, será considerado el pedido que hace el colega Castillo. Ahora está pidiendo la palabra también el congresista Richard Chacara. y luego hagan su pedido, por favor, colegas, a través del chat para podernos ordenar y al dar su participación, vengan a conocer su nombre, porque hay que recordar que esta sesión está siendo grabada y también vista por la página del Congreso. Adelante, colega Richard. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, mi nombre es Milagros Rivas, Chacara. No sé si se ha referido a mí, que tengo la manita levantada. Sí, disculpe, colega, adelante, lo escuchamos. Gracias, presidente. Buenas tardes a los colegas. Lo que quería hacer es, por favor, pedir que se me considere en la lista, dado que he tenido un retraso al ingreso de la sesión de hoy, porque me encuentro saliendo recientemente de una consulta médica por un motivo de emergencia. Por favor, muchas gracias. Bien, será considerado su pedido, colega Rivas. Ahora tenemos la participación del congresista Padilla. Lo escuchamos, colega. Muchas gracias, presidente. Creo pertinente pedir o solicitar al ministro de Cultura su presencia en la comisión para poder compartir los planes para el fortalecimiento de este sector. Cuál es el plan de trabajo que tienen previsto y también las medidas que se van a tomar para enfrentar también la tercera ola de esta pandemia que va a afectar a este sector, ¿no?, al sector cultural, turístico, ¿no? Entonces, sería importante que lo invitemos para que podamos tener un conversatorio y un compartir los planes que el ministro tiene y poder entender por dónde va la ruta, ¿no? Ese es mi pedido, señor presidente. Bien, su pedido será considerado incluido al plan, colega. Muchas gracias por su participación. Ahora tenemos la participación del colega Cordero. Adelante, congresista Cordero. Gracias, presidente. Buenas tardes, colega, congresista. Estamos todos muy preocupados, y el país entero, por el anuncio del ministro de pretender juntar su cartera, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. A pesar de haber aclarado, yo creo que debemos invitar al ministro, señor presidente, para que nos explique también su plan operativo y la estrategia de su sector. Gracias, señor presidente. Gracias por la participación y el pedido será considerado, colega Cordero. Tenemos la participación ahora de la congresista Paredes. Adelante, congresista Paredes. Muy buenas tardes con todas y con todos. Mi intervención es para sustentar oralmente un documento que he presentado ya a la mesa de partes virtual, en el que solicito se cree un grupo de trabajo para los artistas de las artes escénicas. Es decir, digamos que esta comisión va a tener algunos puntos muy importantes, ¿no? El patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas, de los peruanos afrodescendientes, de las peruanas afrodescendientes. Tiene también el tema del patrimonio histórico, de nuestros edificios, de nuestro testimonio arqueológico, ¿no? De las culturas pre-incas y toda la riqueza cultural que tienen los testimonios arqueológicos. Pero además están los trabajadores de las artes escénicas, actrices, actores, bailarines, cantantes, músicos ejecutantes, vestuaristas, tramoyistas, escenógrafos, etcétera. Y es por ello que, siendo que se han visto afectados miles de ellos en todo el Perú, que solicito sea un grupo de trabajo para investigar cómo el sector cultura ha venido trabajando en la emergencia con ellas y ellos y con los grupos de teatro independiente, por ejemplo, también. Y que, por esa razón, solicito que tengamos este grupo de trabajo. Yo soy miembro del gremio de actores y actrices. De hecho, yo tengo formación profesional y he actuado en teatro, televisión, cine. Entonces, tengo en carne propia lo que viven los artistas de las artes escénicas y todas las necesidades que sufren. De hecho, muchos colegas han muerto en la miseria, no tienen con qué cuidarse, ni enfrentan la edad adulta mayor y una serie de necesidades en el abandono más absoluto, cuando millones de peruanos y peruanas han disfrutado con su música, con sus chistes, con su actuación. Entonces, por esa razón, a las colegas, a los colegas, a usted, señor presidente, tenga bien aceptar mi solicitud de crear este grupo de trabajo para escuchar las necesidades, visitar a quien corresponda, ya sea Indecopi o sea el propio sector cultura, para ver qué está pasando y por qué las regalías no llegan a nuestros artistas. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias a usted, colega Paredes. Efectivamente, es una gran preocupación para nosotros que con la pandemia uno de los sectores más afectados son los artistas, los músicos, los que se dedican a hacer o practicar la cultura viva. Y por lo tanto, es importantísimo que desde nuestra comisión podamos dar una salida viable, un apoyo a este sector que ha padecido tanto. En ese tenor ha llegado el documento que usted ha presentado, colega Paredes. Entonces, vamos a tomar y dar en cuenta y vamos a crear ese grupo de trabajo para ver el tema de los artistas escénicos. Para lo cual, le pediría también que haga llegar a través de un documento quiénes más serían parte del grupo de trabajo que vaya a dedicarse a este tema en concreto, de tal manera que podamos canalizarlo. Entonces, le voy a pedir, por favor, colega Paredes, que usted haga llegar un documento indicando el nombre de dos colegas más para que puedan formar este grupo de trabajo que será importantísimo. Muchas gracias. Ahora está pidiendo la palabra el colega Padilla. Le escuchamos con la palabra Padilla. Sí, presidente, muchas gracias. No quería dejar pasar la oportunidad de, digamos, secundar esta propuesta de la colega Susel Paredes, a quien tengo el privilegio de conocer hace muchos años y soy testigo de su calidad profesional escénica. Y, naturalmente, yo le quiero solicitar a la colega Paredes que me consiguiera en ese grupo porque compartimos el mismo sentir y no solamente por las artes escénicas, también visuales, ¿ah? Acuérdese que yo soy un realizador cinematográfico. Entonces, con mucho gusto poder secundar esta propuesta. Encantado de... Genial, colega. Y si hay alguien más que quiera sumarse, este es una convocatoria abierta para todos aquellos y aquellas que quisieran ver por los artistas, ¿no? Y las artistas. Gracias, colega Padilla. Gracias también, Susel. Muy amable. Muy amable. Bien. Entonces, vamos avanzando. Crearemos este grupo en el cual ya tenemos dos miembros y alguno más que se sume y lo hacen llegar, por favor, documentadamente. ¿Hay algún pedido más, colegas parlamentarios, para que puedan participar? Presidente. Presidente Eduardo Castillo. Adelante. Castillo, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Gracias, felicitar a la colega Paredes por la invitativa. Ya me comunico de manera interna para que me considere también el grupo presidente. Pero el pedido iba específicamente porque he escuchado a varios colegas de que están solicitando la presencia del señor ministro en esta comisión. Y a mí me parece súper, súper, y de vital importancia que él llegue. Yo no sé, presidente, claro, con su venia de ponerlo a votación para ver si nos acompaña la próxima semana, en la siguiente sesión, presidente. Bien, una vez más, les pido disculpas por los ruidos que hay, lamentablemente, están trabajando. En el edificio aledaño. Manifestarles de que efectivamente hay una preocupación para poder citar al ministro de Cultura y poder conversar y interrogar algunos temas importantes. Sin embargo, les recuerdo también en el marco de que ellos tienen que sustentar el pedido que van a hacer para su cartera, para el presupuesto. Va a presentarse a nuestra comisión a poder él justificar y sería un momento oportuno para nosotros poder conversar con él. Bien, todavía no hay una fecha, pero saben ustedes muy bien, colegas, que esto debe ser muy pronto y sería, pues, el momento oportuno para que podamos conversar con el ministro de Cultura, salvo otro parecer y lo sometemos también a votación. Adelante, colega Málaga, está pidiendo la palabra, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludarlo nuevamente a todos mis colegas y quiero aprovechar esta oportunidad de dirigir la palabra para proponer también la creación de un grupo de trabajo sobre museos. La importancia que tienen los museos para la preservación, no solo de los bienes patrimoniales, concretos, sino también la memoria histórica abstracta, es fundamental en nuestra cultura. Y a la fecha no contamos con una ley general de museos promulgada y reglamentada. Creo que debería retomarse esa iniciativa, creo que podría ser una de las grandes tareas de esta comisión. Además, hay dos puntos que me parece necesario tratar dentro de una iniciativa de este tipo, de museos. Una es, de acuerdo también a mi trayectoria y a mi interés, la creación de museos científico-tecnológicos interactivos, porque la ciencia es también parte de la cultura. Y, finalmente, un punto también interesante, prioritario, es preservar la memoria histórica de lo que hemos vivido en esta pandemia que todavía no acaba. Yo creo que luego de dos olas pandémicas y cerca de 200 mil muertos, ya tenemos muchas lecciones que aprender. Entonces, un grupo de trabajo que también se aboque al trabajo conjunto con ministerios y con otras, quizás otras comisiones como salud y educación de este Congreso, podrían ayudar a generar una iniciativa que nos ayude a todos los peruanos a preservar esta memoria y quizás mantenerla como exhibición permanente en algún lugar físico. Esos serían, digamos, los puntos de interés que yo plantearía para la creación de este grupo de trabajo llamado Museos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted, colega, por su participación. Totalmente de acuerdo con ese pedido. Creo que todos sabemos muy bien la importancia que tiene la cultura, los museos, la preservación de museos, el revalorar los museos. Por lo tanto, también es un grupo que se va a aceptar, se va a canalizar a través de esta comisión, para lo cual, como ustedes saben, colegas, por reglamento los grupos se crean a pedido de un congresista y el mismo congresista también tiene la facultad, en este caso, de conversar o elegir a dos colegas más para que puedan ser parte del grupo. En este caso, igualmente, colega Málaga, le voy a pedir que haga llegar un documento indicando la creación del grupo de museos en la cual usted va a presidirla y dos colegas más que serán parte de este importante grupo. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Está pidiendo la palabra el congresista Cabero. Adelante, congresista Cabero, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Primero, para solicitar sumarme a la iniciativa del congresista Málaga, me parece muy interesante poder tener un equipo de trabajo dedicado a los museos en el Perú. Vamos a inaugurar, estamos en medio de la implementación del MUNA, que me parece fundamental y tenemos que efectivamente continuar en ese camino. Quiero también proponer, señor presidente, y lo voy a hacer llegar los próximos días a la comisión a través de un oficio formal, la creación de un grupo de trabajo para el seguimiento a la implementación del Plan Maestro de Recuperación del Centro Histórico de Lima. Hace ya algunos meses atrás, ProLima, que es una entidad de la Municipalidad de Lima, aprobó un plan maestro para la recuperación del centro histórico que ya viene implementándose y que sería bueno que desde la Comisión de Cultura pudiésemos no solamente hacerle seguimiento al correcto cumplimiento de este plan, sino ayudar a la institución a facilitar que se pueda implementar de una mejor manera. Mira, quiero proponer este grupo de trabajo porque además el Centro Histórico de Lima ha venido mejorando muchísimo a lo largo de los últimos años y es un trabajo que creo que desde el Parlamento tenemos que impulsar, señor presidente. Así que era para dar esta iniciativa y para sumarme a la del congresista Málaga. Gracias. Gracias a usted, congresista Cabrero. Yo, presidente, por la alusión. Yo creo que sí. Un momento, por favor. Es muy importante que empecemos a trabajar con estos grupos de trabajo y en este caso creo que también es importantísimo hacer el grupo de trabajo del Plan Maestro de Recuperación del Centro Histórico de Lima, la capital de nuestro país, que definitivamente tiene mucha importancia. Por lo tanto, igualmente, colega Cabrero, le voy a pedir que haga llegar un documento indicando los miembros que van a ser parte de este grupo de trabajo. El congresista Málaga, tiene usted la palabra por la alusión. Gracias, presidente. Quería agradecerle a mi colega Cabrero. Con mucho gusto. Vamos a trabajar juntos en esto y también ofrecer mi apoyo y mi interés para la iniciativa sobre el Centro Histórico de Lima. Gracias. Bien, muchas gracias. Ahora tenemos la palabra del congresista Trigoso. Adelante, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Quería decir que también he sido en el equipo de trabajo de las paredes, a la cual yo estoy representando a los artistas. Y creo que en esta pandemia muchos artistas nos han sentido abandonados. Por lo tanto, es un placer en el trabajo de ellos. Bien, muchas gracias, congresista Trigoso. Definitivamente formalicemos este pedido a través de un documento y vamos a encaminar este grupo de trabajo que emitirán informe importante, sin duda. Ahora tenemos la participación del congresista Cordero. Lo escuchamos, colega Cordero. Adelante. Gracias, señor presidente. Saludamos por visitar al colega Cordero, por su iniciativa del grupo de trabajo, y al colega Málaga, al congresista Málaga también. Y bueno, por su intermedio, señor presidente, pido su oficio al ministro de Cultura que nos haga llegar la relación de todas las órdenes de servicios, contratos, CAS y 728 que se hayan realizado desde que asumió hasta la fecha, adjuntando digitalmente los sustentos. Muchas gracias, señor presidente. Señora secretaria técnica, registre el pedido de la congresista Cordero para hacer el seguimiento a la petición que se está haciendo. Como no, señor presidente, se tomó nota. Se tomó nota del pedido. No habiendo más participaciones, colegas congresistas, vamos a pasar a... Si te tienen la palabra. Bien. A ver, colega Pasión, hay que, por el chat, por favor, para ordenarnos. Pero bueno, tiene la palabra usted. Adelante. Muchas gracias, presidente. Gracias a los colegas quienes están en la reunión. Es importante el tema cultural que venimos tratando. Sin embargo, quiero ser puntual. Nosotros somos un país rico en turismo. Sin embargo, no le estamos dando la importancia de mi vida. Podemos hacer un inventario general de todas nuestras zonas arqueológicas en el Perú y de esa manera identificar y promocionar según el valor que tienen cada una de ellas. Hay que destinar un presupuesto adecuado porque la riqueza más grande que tiene cada país es el turismo. Una riqueza que no contamina, una riqueza blanda que nos puede favorecer a todos nosotros. En ese sentido, también deben ser contundentes las normas que prohíben a quienes ejecutan obras civiles y maltratan nuestras zonas turísticas. Y eso no podemos permitir. Entonces, en este tema hay que ser concretos y pido desde acá hacer un inventario general de todas nuestras zonas turísticas. Muchas gracias. Bien, gracias por su participación, colega Paseo. Todos los pedidos están siendo escuchados y anotados. También en el caso de usted habría que mencionar de que muy pronto el ministro de Cultura debe presentarse a nuestra comisión para sustentar el presupuesto de su cartera. De tal manera que será el momento oportuno para que nosotros podamos tratar estos temas. No habiendo más pedidos... Presidente, presidente, perdón. Congresista Eduardo Castillo. Adelante, congresista. Solicité, presidente, para que se someta a votación la presencia del ministro la próxima semana. Entiendo que va a venir muy pronto para la sustentación del tema de la ley de presupuesto. Pero sí, me parece de vital importancia que él venga a responder sobre estas 19 denuncias que él tiene. Este sector es bastante importante y el ministro tiene que aclararnos lo más rápido posible. Yo le ruego, presidente, se someta a votación y que la Comisión de Cultura en su pleno sea quien decida si es que es urgente que él venga la próxima semana a explicarnos las 19 denuncias que tiene. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Pongo a consulta... En todo caso, presidente, en la próxima sesión. Bien. Dado que es un pedido de un colega congresista con todas sus facultades, entonces vamos a someterlo a votación... La palabra, presidente, podría ser una sesión extraordinaria. Bueno, hay otro pedido también, entonces... La palabra, porque... La palabra, señor presidente. Adelante, colega Paredes. Considerando que el 26, el presidente del Consejo de Ministros va a venir a hacer su exposición, creo que si hacemos una extraordinaria dentro de la semana, corremos riesgo a no tener quórum, porque todos vamos a estar muy atentos a la presentación del premier. Entonces, incluso muchos congresistas han sido invitados a visitar a los ministros para que les presenten sus planes y tal. Entonces, yo sugiero que esta semana no tengamos otra reunión, porque... Solo por esta vez, ya que el 26 tenemos esta tarea tan importante que es escuchar la presentación del premier, ¿no? Y sus ministros y ministras. Bien. Aquí hay... Presidente, disculpe, presidente. Coincido con la colega. No tiene que ser esta semana, pero sí en la siguiente sesión. Me parece importante que él venga a aclarar esta situación. Gracias, presidente. Bien, es cierto lo que ha manifestado la colega Paredes, también el colega que ha participado último, de que esta semana, pues, vamos a estar abocados al voto de confianza que van a pedir la cartera ministerial y dentro de ellos el ministro de Cultura también. En tal caso, al colega que ha pedido que se vote, voy a pedirle de que haga llegar su pliego, ¿no? para hacerle llegar y hacer esta petición en el momento oportuno o cuando se dé. De tal manera que queda registrado su pedido y lo podemos, pues, ver este tema en la siguiente sesión. O a menos que continúe en la postura del colega que ha pedido. Presidente, la posición es que se someta a votación la llegada del ministro en la siguiente sesión, que no tiene que ser esta semana ni por el feriado el próximo lunes, sino en la siguiente sesión, para que venga a explicar sobre las denuncias. Por supuesto que haremos llegar el pliego, ¿no? Y evidentemente, si algún otro congresista quisiera agregar cualquier otra cosa a la agenda para el ministro, sería también bastante importante, ¿no? Y dejar su llegada para cuando tenga que sustentar la ley de presupuesto, ¿no? Bien, colegas, habiendo esa posición y sustentando el colega, vamos a someter entonces a voto para que en la siguiente sesión el señor ministro de Cultura pueda presentarse en nuestra comisión. Señora secretaria técnica, someta al voto, por favor. Bueno, señor presidente, registro de votación, señor congresista Padilla Romero. Padilla Romero, a favor. Señor congresista Eduardo Castillo. A favor. Señora congresista María Cordero. Eso pertenece a la fiscalización. Pero es claro que eso es para la fiscalización. Señora congresista María Cordero Jontay. A favor. A favor. Gracias, congresista. Gracias, congresista. Se registra su voto a favor. Señor congresista Pasión Dávila. En contra. Señor congresista Wilson Quispe Mamani. De acuerdo. Registra su voto a favor. Señor congresista Quispe Mamani. Voto a favor. A favor. Gracias. Muchísimas gracias. Señora congresista Janet Rivas. Disculpe, ¿podría repetirme la propuesta de votación? Se encuentra sometiéndose a voto el pedido planteado en la sesión para invitar al señor ministro de Cultura en la próxima sesión de la comisión. Claro, cuando dice la próxima sesión no nos refiere fecha, ¿verdad? Es la próxima sesión, sin contar la próxima semana que es el feriado. Así es, sí, a favor. La próxima sesión. La segunda sesión ordinaria. Sí, a favor. Su voto es a favor, señora Rivas. Janet Rivas. Su voto es a favor. Congresista Jacqueline Ugarte Mamani. A favor. Gracias. Señor congresista Jorge Flores Ancachi. Hilda Portero López. Escribe en el audio el señor Jorge Flores, perdón, escribe en el chat de la sesión el congresista Jorge Flores Ancachi, indicando que, por favor, tiene problemas con el audio. En todo caso, volveremos a registrar su votación en una segunda oportunidad. Concluyendo esta primera lista, continuamos con la toma de votación. La señora congresista Hilda Portero. A favor. Hilda Portero. Hilda Portero López, a favor. Su voto. Hilda Portero López, a favor. Se registra su voto a favor, señora Portero. Congresista Edward Malagatrillo. A favor, muchas gracias. Gracias a usted, señor congresista. Congresista Susel Paredes. A favor. Gracias. Congresista Alejandro Cabero Alba. Alejandro Cabero, a favor. Congresista Elías Ábalos. A favor. Buenas tardes. A favor. Buenas tardes, señor congresista. Gracias. Señora congresista Trigoso Reategui. A favor. A favor. A favor. A favor. Se consulta si se encuentran en plataforma los señores congresistas accesitarios. Nuevamente, se pide en el sentido del voto al señor congresista Jorge Flores Ancachi. Aparece, señor presidente, en el chat en la presente sesión, el mensaje enviado por el señor congresista Jorge Flores Ancachi. Voto a favor. Jorge Flores, voto a favor. En este caso, señora secretaria técnica, de acuerdo al reglamento, tiene que decirlo, tiene que quedar grabado, dado que es una votación. Por lo tanto, tiene que, tiene que hablar, tiene que... Expresar. Cómo no, señor congresista. Cumpliría con hacer referencia. Finalmente, el voto del señor congresista Flores Ramírez. En contra. Doce votos a favor. Dos votos en contra. Cero abstenciones. El pedido ha sido aprobado por mayoría. Bien, habiendo sido aprobado para invitar al ministro de Cultura en la siguiente sesión, voy a pedir al congresista Padilla, que ha hecho esta petición, que haga llegar de manera documentada el pliego de preguntas, para poder nosotros canalizar este pedido hacia el ministro de Cultura. Le voy a pedir entonces... El congresista Castillo Rivas es el que ha hecho el pedido, presidente. Perdón, eh, la equivocación, congresista Castillo Rivas, le voy a pedir que haga llegar, a través de un documento, el pliego de preguntas, para poder nosotros canalizar y pedir que en la próxima sesión el señor ministro de Cultura esté presente en la comisión. Así será, muchas gracias, presidente. Bien, colegas, ahora pasamos al cuarto punto, al orden del día. Y tenemos como primer ítem que la elección de la mesa directiva de esta comisión había quedado incompleta, faltando la secretaria, por un tema de cambio que había dentro de algunos colegas que estaban entrando y saliendo de las comisiones. Y habiendo quedado en un acuerdo de la Junta de Portavoces, que la secretaría le corresponde al Partido Perú Libre, el Partido Perú Libre propone como secretaria de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, a la congresista Ugarte Mamani y Jacqueline Cati. En tal sentido, vamos a someter a la votación esta propuesta de parte de la mesa. Señora secretaria técnica, llame al voto, por favor. Señor presidente, votación. Señor congresista Javier Padilla. Javier Padilla Romero, a favor. Muchas gracias. Señor congresista Eduardo Castillo Rivas. Castillo Rivas, a favor. Gracias. Señora congresista María Cortay. Voto a favor. Señor congresista Pasión Dávila. Dávila Atanasio. Sí, a favor. Gracias. Señor congresista Wilson Quispe Mamani. Voto a favor. Voto a favor. Voto a favor. Voto a favor. Congresista Janet Rivas. A favor. Congresista Jaqueline Mugarte Mamani. A favor. A favor. Gracias. Congresista Eduard Málaga. A favor. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Susel Paredes. A favor. Congresista Alejandro Cabero. A favor. Congresista José Elías Ábalos. A favor. A favor, señora. Muchas gracias. Congresista Trigoso Reategui. A favor. Muchas gracias. Congresista Flores Ramírez. A favor. 14 votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Bien, muchas gracias, señora secretaria técnica. Adoptado el acuerdo, se procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del reglamento del Congreso, cursar el oficio a la oficialía mayor para que esto quede oficializado. Entonces, tenemos ya la mesa directiva. En este caso, asumiendo el cargo de secretaría, la congresista Ugarte Mamani y Katy. Ahora pasamos al segundo punto del orden del día, que es el debate de la propuesta del plan de trabajo de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural correspondiente al periodo anual de sesiones 2021 y 2022. Colegas congresistas, este plan de trabajo que vamos a presentar el día de hoy es un plan de trabajo que es un borrador sujeto a que ustedes puedan observar, puedan aportar, puedan hacer sus observaciones, de tal manera que una vez sustentada, una vez se dé a conocer, abrimos el debate para que ustedes puedan, pues, también participar y hacer las sugerencias necesarias para poder mejorar este plan, para poder, seguramente, con el apoyo y aporte de todos ustedes, hacer un plan que vaya en beneficio de esta comisión y tener un plan de trabajo bastante fructífero que pueda ayudarnos. Para lo cual voy a dar la palabra al asesor de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural para que brevemente pueda sustentar y luego abrimos el rol de oradores para la participación de ustedes, colegas congresistas. Gracias. Señor asesor, usted tiene la palabra. Sí, congresista, presidente, muy buenas tardes a todos los congresistas. Muy buenas tardes. En todo caso, voy a ser breve porque considerando de que el... Gracias. 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 La gestión cultural y las industrias culturales y otros temas vinculados con la cultura y el patrimonio cultural. delta. además el ámbito de la comisión alcanza a los organismos adscritos al Ministerio de垂 fotografía considered actualmente su estructura ¿no? y otros organismos públicos ¿qué son adscritos al Ministerio de Cultura como es por ejemplo la Biblioteca Nacional del Perú? el Archivo General de la Nación, la Academia Mayor de Lengua Quechua, Dirección General de Industrias Culturales, Universidades Públicas del País, Direcciones Regionales de Cultura, Direcciones Regionales de Archivo y otras entidades públicas que se relacionan con la cultura y el patrimonio cultural. De la misma forma, el punto 7, por ejemplo, pone ya los lineamientos de trabajo. Tenemos tres lineamientos básicos, que son el primero, que es de competencia exclusiva, que son el estudio y el dictamen del proyecto de ley. En este periodo anual de sesiones, que comprende del 21 al 22, que se tramitarán o en todo caso de manera prioritaria de acuerdo a lo que va a decretar, a lo que se va a decretar hacia la comisión. Entonces, además, la otra función es la de fiscalización y el control político. Invitar a ministros, funcionarios de Estado y a los representantes del sector privado o público involucrados en temas de interés de la comisión para que informen sobre aspectos específicos. Ya han hecho su pedido, se va a considerar dentro del plan. En este caso, por ejemplo, se va a priorizar la presentación del ministro de Cultura, de Turismo, Ambiente, Agricultura, para tratar lo referente a las acciones adoptadas por estos sectores frente al peligro del patrimonio cultural, material e inmaterial. Presentación de gobiernos regionales y direcciones de cultura para tratar asuntos en materia de patrimonio cultural. Presentación de direcciones de archivos regionales para tratar asuntos en materia de patrimonio documental. Presentación de sectores, otros sectores competentes sobre la implementación de los parques bicentenarios que se iba a realizar, por ejemplo, a nivel nacional. Tramitar los pedidos, denuncias presentadas en la comisión, ya sean por congresistas, por ciudadanos, etcétera, a los representantes de las instituciones públicas o privadas, ¿no? Y otros, obviamente, que puedan, se pueda tomar acuerdo en la comisión. El otro punto tercero es justamente la representación política, es decir, esto incluye justamente organizar y llevar a cabo las audiencias públicas, conversatorios, las mesas del trabajo, las audiencias a nivel nacional, con la finalidad de fomentar el diálogo y, obviamente, recibir propuestas y aportes de la ciudadanía en temas de materia cultural. Se están programando las sesiones descentralizadas y audiencias. Esto, en coordinación con los despachos, se va a presentar, en todo caso, un cuadro de programación de actividades, una vez aprobado el plan de trabajo. Otro punto son estos grupos de trabajo, toda vez que el tema de materia cultural es bastante amplio, para el presente periodo se ha considerado de que se formen grupos de trabajo según la prioridad, ¿no? Es decir, en este caso, ya tenemos ya los pedidos, ¿no? Se les va a considerar esto dentro del plan de trabajo. El punto nueve señala sobre los comités de apoyo al trabajo de la comisión. Toda vez que tenemos muchos intelectuales, artistas, cinematógrafos, etc., editores, etc., se ha considerado formar un comité consultivo, que también va a ser sometido, en todo caso, puesto en consideración, para consultas en materia cultural, ¿no? En este caso, nosotros hemos propuesto tres, que es el comité consultivo, que pueda estar integrado de historiadores, antropólogos, arqueólogos, otro comité de artistas, musicólogos, y otro de editores y o bibliotecólogos, ¿no? Entonces, estos creo que también van a ayudar a tomar decisiones en materia de cultura. Eso sería, señor congresista, y un buen estar. Bien, muchas gracias, doctor Guido Chati. Señores congresistas, habiendo hecho un resumen de la presentación del plan de trabajo, este borrador del plan de trabajo, que está sujeto a las observaciones, a las preguntas, a las recomendaciones, para poder mejorarlo, vamos a abrir el debate sobre este punto, a lo cual voy a pedir, por favor, colegas, que pidan a través del chat, la participación, para poder ordenarnos, y una vez más, antes de empezar su alocución, repiten el nombre de cada uno de ustedes, porque tengamos en consideración de que esta sesión virtual está siendo transmitida por la página del Congreso, y hay compatriotas que están pendientes del tema que estamos desarrollando. Entonces, empezamos la sesión de oradores con la congresista Paredes. Adelante, congresista Paredes, lo escuchamos. Muchas gracias, señor congresista. Alejandro Cabero había pedido antes que yo la palabra, entonces le tocaría a él hablar primero, y de ahí ya yo tomaría la palabra, señor presidente. Bien, gracias por esa deferencia, congresista Paredes. Adelante, colega Cabero, y luego la colega Paredes. Muchas gracias, colega Paredes. Gracias, presidente. Sí, presidente, solamente para hacer una sugerencia, un cambio al plan de trabajo, en general me hubiera gustado, si tengo que decir, un poquito más de especificidad en algunos de los temas, creo que hubiera sido interesante quizás poner un cronograma más detallado y objetivos más específicos sobre temáticas y proyectos de ley que se buscarán abordar. No creo que ha sido bastante débil en el sentido de que es demasiado genérico y parece sobre todo una descripción de las funciones de la comisión antes que una verdadera priorización de temas y de proyectos de ley que querramos tomar. Pero más allá de esto, que supongo que se irá mejorando a lo largo del camino, señor presidente, en el punto 3 de cuestiones preliminares, ese es el punto 3 del segundo capítulo del plan, se menciona promover políticas de descolonización. Yo solicitaría, señor presidente, retirar esa palabra por ser un término marxista. Yo creo que en este momento no debemos estar hablando de políticas culturales de descolonización, porque eso finalmente lo único que hace es promueve en el Perú la deconstrucción de nuestra propia historia y nos hace a nosotros como peruanos buscar negar o ocultar una parte de la historia del Perú que debemos estudiar y debemos comprender. Finalmente esta visión descolonizadora busca relegar de un pasado que más que relegar de él, creo que debemos comenzar por entenderlo y por comprenderlo en su real dimensión, señor presidente. Así que yo pediría por favor en el plan evitar los términos marxistas como descolonización o ese tipo de cosas porque creo que no suman a buscar la unidad del plan de trabajo. Yo creo que lo que dice el punto me parece muy interesante. Es importante promover iniciativas sobre saberes periféricos tradicionales o locales. Estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero creo que la visión descolonizadora del sismo no es la forma de describir esa finalidad, señor presidente. Gracias. Bien, adelante congresista Paredes, lo escuchamos. Yo quisiera poner un punto. Igualmente le respondo al colega Cabero sobre la palabra descolonización. Es una palabra que puede ser reemplazado y lo vamos a reemplazar. No hay ningún problema. Lo vamos a... Que es a la vez actriz, es parte de las artes escénicas y con mucho conocimiento. El debate ideológico de si esto corresponde a la ideología marxista o no. Creo que me parece pertinente también quizás acentuar de una manera positiva los términos que se pudieran ver afectados por el uso de la palabra descolonización. Quizás podríamos hablar de manera positiva de una revalorización de nuestra identidad cultural, del espacio precolombino, de los saberes ancestrales. Y creo que con eso le diríamos un acento mucho más positivo y saldríamos quizás de esta controversia. Luego quería mencionar también dos puntos sobre el plan de trabajo. Veo que no, hasta donde puedo ver, no se hace mención a la política nacional de cultura del 2030 que fue aprobada mediante el decreto supremo 009-2020 del Ministerio de Cultura. Me parece que habría que incluir como actividad de fiscalización el seguimiento a la adecuada implementación de esta política. Ese sería un punto. Y el segundo, en la sección 6, sobre el ámbito de competencia, hay un pequeño error, me parece. Habría que revisar el primer párrafo que hace referencia a las nacionalidades. La nacionalidad peruana es una sola. Hay pluralidad, hay diversidad. Quizás a lo que se refería el texto es a las diferentes identidades que pudieron surgir dentro del ámbito de nuestra diversidad. Quisiera que se tome nota de esto porque no se vaya a malentender que tenemos aquí varias nacionalidades al mismo tiempo, a menos que sea referencia a otro término que yo no he comprendido. Muchas gracias. Bien, gracias por los aportes, colega Málaga. Muy interesante, efectivamente, sobre el tema que he hablado. Todos los pedidos están siendo tomados en cuenta y en aras de mejorar nuestro plan de trabajo van a ser incluidos en el plan de trabajo final que vamos a elaborar y dar a conocer. Efectivamente, sobre el tema nacionalidades, si bien es cierto, hay mucho debate también entre los antropólogos, los sociólogos, y considerándose que el Perú es un país pluricultural, multilingüe, multietnico y también multinacional, como algunos intelectuales lo consideran. ¿Consideran esto por el tema de que hay pueblos que aparte de la territorialidad, también se consideran en el ámbito cultural, en el ámbito social, como una nacionalidad? Tal es el caso que tenemos algunas manifestaciones de ellas, como los chopjas en Huancabelica, por ejemplo, que se sienten, se identifican como una nación con lengua propia, con cultura propia, con costumbres propios, al igual que también los aymaras, los chancas, es decir, en la Amazonía, en el litoral, en los Andes podemos encontrar estas manifestaciones. Sin embargo, es importante el aporte que hace el colega Málaga a tal punto que es más inclusivo la palabra identidad, ¿no? De tal manera que vamos a incluirlo y vamos a ir mejorando nuestro plan de trabajo. Ahora tenemos la participación de la colega Ugarte. Lo escuchamos. Tiene usted la palabra. Gracias, presidente. En el año 2010, mediante la ley número 29.565, se crea el Ministerio de Cultura y se define el ámbito del sector cultura en cuatro áreas programáticas. Patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial, creación cultural contemporánea y artes vivas, gestión cultural e industrias culturales, pluralidad étnica y cultural de la nación, así como establece las competencias exclusivas y compartidas con los gobiernos regionales y locales. Señor presidente, pero en el año 2007, se promulgó la ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, de las cuales dispuso que todos los ministerios debían aprobar sus respectivas leyes de organización y funciones en el marco del proceso de modernización. Sin embargo, señor presidente, a la fecha, el Ministerio de Cultura no tiene su ley de organización y funciones, el LOB. Entonces, señor presidente, conforme al proceso de modernización de gestión del Estado, es necesario que desde la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, impulsemos y fiscalicemos que el Ministerio de Cultura cumpla con el mencionado marco legal, me refiero a la ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que aún si el Ministerio de Cultura piensa hacer cambios en su denominación y en su estructura, bueno, en ese sentido, señor presidente, solicito que en el plan de trabajo de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural se incluya promover la aprobación de una ley de organización y funciones del Ministerio de Cultura, toda vez que este instrumento normativo y de política es esencial para el trabajo y la rectoría de las políticas públicas en materia de cultura en nuestro país. Yo creo que debemos ya de contar con este importante documento para que de esta manera este Ministerio a modificar su reglamento de organización y funciones entre los miembros, ¿no?, de todos los que estamos ahora. Muchas gracias. Bien, gracias a usted por la participación, colega Ugarte. Vamos a considerar su pedido, vamos a revisar la reglamentación sobre lo que se tiene, sobre este aspecto, y vamos a fiscalizarlo y vamos a trabajar en base a ello. Ahora tenemos, o le damos la palabra al colega, al congresista Rivas. Adelante, lo escuchamos. Perdón, al congresista Castillo Rivas. Tiene la palabra. Presidente, gracias. Básicamente, habían solicitado la palabra al inicio para, pero bueno, ya el congresista Cabero ha sido bastante claro y usted ha aceptado el pedido para retirar la palabra descolonización, ¿no? Básicamente eso, presidente, y me comprometo a hacerle llegar en la primera posible el resto de sugerencias del plan de trabajo por escrito. Gracias, presidente. Gracias a usted, el colega Castillo Rivas. Igualmente, le pido a todos los colegas que las sugerencias, por favor, lo hagan y llegar de manera escrita en un texto, de tal manera que serán consideradas e incluidas. Igualmente, ahora tenemos la participación del colega Elías Ábalos, a quien le damos la palabra. Adelante, colega. Bueno, existe Elías Ábalos, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Yo solicito, ya había solicitado a la sesión anterior que tuviéramos la posibilidad de sesionar en forma descentralizada cuando corresponda y usted lo disponga en la ciudad de Nazca, en la región vica de Nazca. Lo hicimos hace algún tiempo ya y fue una cosa muy simpática, muy interesante para la zona. Yo le pido que se revise justamente las zonas arqueológicas ocupadas por muchos años, por mucha gente. Y recordemos que la ley vigente dice que cinco años o más de cinco años podrían ser tituladas la ley que dio el Congreso anterior. Por lo tanto, estas zonas ocupadas en Nazca que están dentro de un polígono y que los conoce perfectamente bien el Ministerio de Agricultura, podrían ser merecedoras a otorgarles a la ley de la ley de titulación. Esa es la petición que le hago, señor presidente, para esa zona. Muchísimas gracias. Gracias a usted, colega. Su pedido está considerado y se va a considerar también efectivamente una vez que avancemos con nuestro plan, vamos a hacer un cronograma y coordinaremos directamente con el despacho de cada uno de ustedes. Harán la petición. Es importantísima que hagamos sesiones descentralizadas en los lugares arqueológicos, icónicos, que está a lo largo y ancho de nuestra patria, de tal manera podamos revalorar in situ y darle pues importancia. Es muy importante lo que usted está planteando, se está considerando dentro del plan de trabajo y la coordinación será directa con el despacho de los colegas congresistas que van a pedir y vamos a ponernos de acuerdo en el cronograma para hacer estas sesiones descentralizadas. Tenemos la palabra de... Ya. A ver, ¿hay alguna más participación, algún aporte al...? Sí, presidente. Si me permite... Adelante, colega. Adelante. Sí, si me permite, Javier Padilla. Solo una pequeña acotación sobre la valiosa iniciativa de nuestra colega Azucel Paredes, sobre la elaboración del texto que se va a preparar sobre la legislación de políticas públicas, artes escénicas, audiovisuales, que hizo mención, habría que añadir también la fonografía y nuevos medios, Azucel, ¿no? Que ya se menciona en realidad en la dirección que ya existe, que es la DAFO, ¿no? Ya existe una dirección que se llama DAFO y que sí considera la fonografía y nuevos medios. Cuando hablamos de fonografía no hablamos de otra cosa que la técnica de grabar y reproducir sonidos, ¿no? Vale decir el sonido de los pututos, por ejemplo, ¿no? Que es muy ancestral, muy antiguo. El sonido del shofar, por ejemplo, que es otro instrumento, claro, importado, pero que de todas maneras es otra forma de manifestación, los cuernos, ¿no? Solamente era como anotación, señor presidente. Gracias por la oportunidad. Gracias, Azucel. Muy amable. Gracias a usted por la acotación y efectivamente pedirle coordinar esto con la colega Paredes para que puedan desarrollar e incluir este tema en el informe que van a hacer del grupo de trabajo que ella va a presidir. ¿Alguna otra participación más, colegas, sobre el punto que estamos tratando? No habiendo más participaciones, habiendo recogido todas las observaciones o parte de ellas y quedando algunas con cargo de redacción les planteo colegas congresistas habiendo recogido los aportes que ustedes han manifestado que van a ser incluidos en el plan, los pedidos que han hecho también, vamos a someter en tal caso, hago la consulta al voto la aprobación de este plan con todas las modificaciones y aportes que ustedes han hecho. Hago la consulta para someter a la votación y aprobar este plan de trabajo de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. De acuerdo, de mi parte, soy Susel Paredes, para que quede grabado estoy de acuerdo. bien, entonces, no habiendo posición en contra, señora secretaria técnica, vamos a someter al voto, por favor, la aprobación del plan de trabajo recogiendo todos los aportes que han dado los señores congresistas en su participación luego de haber leído el plan de trabajo de la Comisión de Cultura. votación votación del plan de trabajo de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural correspondiente a la legislatura 2021-2022. Señor congresista Flores Ramírez a favor. Gracias, congresista. Congresista Javier Padilla Romero. Padilla Romero, a favor. Gracias. Congresista Eduardo Castillo Rivas. A favor. Gracias. Congresista María del Pinal Cordero. A favor. A favor. Gracias. Muchas gracias señora congresista. Se registra su voto a favor. Señor congresista Pasión Dávila Atanasio. Congresista Dávila Atanasio. A favor. A favor. voto a favor del congresista Dávila. Congresista Wilson Quispe Mamani. Wilson Quispe Mamani. Congresista Wilson Quispe a favor. Gracias congresista. Voto a favor. Congresista Janet Rivas Chacara. A favor. Gracias congresista. Registro a favor. Congresista Jacqueline Ugarte Mamani. A favor. Gracias. Congresista Jorge Flores Ancachi. A favor. Gracias. Congresista Edor Málaga Agatrillo. A favor. Muchas gracias. Gracias congresista. Congresista Susel Paredes. A favor. Voto a favor de la congresista. Congresista Alejandro Cabero Alba. A favor. Gracias. Congresista Elías Ábalos José. A favor señora. Gracias. Finalmente congresista Trigoso Reategui. Trigoso Reategui a favor. Gracias. 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 Se han registrado catorce votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. La propuesta del plan de trabajo ha sido aprobada por unanimidad. Bien. Muchas gracias. En consecuencia se da por aprobado el plan de trabajo correspondiente al periodo legislativo 2021-2022 de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural de conformidad con el artículo treinta y seis del reglamento del Congreso. Exoneración del trámite de aprobación del acta. Se consulta a la Comisión si no hay inconveniente en ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación del acta. Señora Secretaria Técnica, vamos a llamar al voto, por favor. Bueno, en este caso si no hay posición o postura en contra, ha sido aprobado por unanimidad la exoneración del trámite de aprobación del acta. Habiendo tocado los puntos de la agenda de esta sesión, se agradece la asistencia y participación de los señores congresistas, siendo las cuatro y cuarenta y dos de la tarde del lunes 23 de agosto del 2021 se levanta la sesión. Muchas gracias a todos por su participación, colegas congresistas. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao a todos. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.